Yo sé que te va a encantar El pancito y mi pancito Para un caracito Vamos, bueno Para mí, oye, oye Una de guitarra se puso bailar Sua tequila, yo quiero probar Y yo sé que ya nada voy a pillar Baila como Dios A su toco de Sua tequila, yo quiero probar Sua tequila, sua tequila, sua tequila Vamos a bailar Viviendo, viviendo Hey, 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 hey Oh, my God Esta noche se está buena Para bailar Para bailar Ya, 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 ya Para bailar Y la noche comenzando Y el Wispy No la mando Esta música Samba Sabe Ya, ya, ya Esta música Samba Sabe Me prende Hey, 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 hey Hey, hey, hey Subeiros, súberos, súberos, súberos Ah, ah, ay, ay ¡Gracias! ¡Gracias!